Viernes Santo, procesión de Jesús Nazareno de la Iglesia de la Merced de Antigua Guatemala. Presidente de Roma, Lux el Extulio Amaso Chilío. La madrugada del Viernes Santo en Antigua Guatemala no se duerme, esperando la procesión del Nazareno de los Antigüeños, Jesús de la Merced, que recorre las empedradas calles de la ciudad colonial, aliviando angustias y penas de quienes acuden a su encuentro o le esperan con bellas alfombras multicolor como ofrecimiento por los favores recibidos. Ya el Domingo de Ramos ha salido en su procesión de la reseña con un paso imponente y de multitudinaria participación. La década Viernes Santo, conocida como procesión de la penitencia, es un majestuoso cortejo de miles de cargadores con lanzas en mano que encabezan soldados romanos a la usanza antigua en caballos y otros personajes que recuerdan aquel primer Viernes Santo cuando Jesús carga su cruz camino al Calvario. De ahí la vía dolorosa que se aprecia en el decorado de sus andas que nos llama a la sencillez y al sacrificio en un campo árido de piedras y espinas y pocas flores y a Jesús despojado de su naturaleza divina a quien le han condenado a muerte. El rezo del Santo Villacruz y Sa Viva Voz es parte importante de este cortejo. Jesús de la Merced fue venerado inicialmente en la iglesia del Ermita del barrio de San Jerónimo y en 1883 es llevado a la bella iglesia barroca de la Merced en donde empieza una hermosa devoción al imponente nazareno que desde entonces es conocido simplemente, pero con el más grande amor como Jesús de la Merced, el de los antigüeños. Vemos ahora, después de admirar el trabajo, de ver que el cansancio casi rinde a una persona, a una jovencita, a una niña. Vemos este rostro. Es la imagen de Jesús nazareno de San Jerónimo. Es una escultura de tamaño natural que sin duda en la época colonial se le habría descrito como una escultura de más de dos varas, frase usual para indicar imágenes del tamaño de un ser humano normal. Dicha imagen presenta un color moreno que visualmente se acentúa con la singular talladura en aspectos como las depresiones faciales y detalles de barba y bigote. Esta escultura es bello ejemplo de una obra de la segunda mitad del siglo XVII, siendo a veces difícil apreciar sus rasgos, máxime cuando la luz se tiene lateral, encima o en el peor de los casos a espalda de la imagen, como sucede comúnmente en las procesiones durante el día. Por eso, nuestros compañeros se levantaron muy temprano para tomar estas impresiones y estas imágenes y poderlas trasladar con gusto a quienes hoy han estado pendientes y siguen pendientes de la transmisión de la televisión guatemalteca. Es viernes santo en la antigua Guatemala y las calles empedradas amanecen como maquilladas con esas hermosísimas alfombras únicas, tal vez e irrepetibles en el resto del continente, por ese amor, por ese empeño con el que se elaboran, pero sobre todo en este día dedicadas a este Cristo nazareno de San Jerónimo, que con el paso del tiempo y por los mismos avatares de la historia, por los distintos terremotos y otros aspectos de la Capilla de San Jerónimo, fue trasladada a la Parroquia de San Sebastián y la Parroquia de San Sebastián incorporada a la Iglesia de la Merced en un entorno eminentemente mercedario, porque la Capilla de San Jerónimo formaba parte del Colegio Mayor de San Jerónimo que administraban los padres de la Orden de la Merced y estando la Parroquia de San Sebastián adscrita a la de la Merced, podemos afirmar con toda propiedad que esta imagen ha sido mercedaria desde que se tiene noticia de su presencia en esta ciudad, refiriéndome concretamente a la segunda mitad del siglo XVII. La boca del Señor entreabierta expone parte de la dentadura, hace notorio el cansancio y la dificultad de respirar, propia de un cuerpo sometido a extremado esfuerzo. Eso es parte de la expresión de este nazareno que sufrió traslado de San Jerónimo a San Sebastián y a la Merced y hoy es el nazareno mercedario que es tan esperado en la madrugada del Viernes Santo, en la que también se trabaja denodadamente con estas alfombras y vean ustedes los palestinos que son parte también de la tradición y que dan un colorido espectacular. La luz del día empieza a verse allá en el extremo izquierdo de nuestra pantalla y eso nos dice que el sol está por aparecer y tenemos entonces la primera imagen a la luz del sol en una claridad lechosa que es la que nos da ese marco especial para una imagen tan venerada, tan preciada, tan especial. La luz del sol La luz del sol La luz del sol